Si se va a desmayar, no vuelvas a verte Mi sentimiento, mi amor, se habla muerto Pero mi nombre será tu calma río Y mi recuerdo, tú te ganas rompería Pero mi nombre será tu calma río Y mi recuerdo, tú te ganas rompería Y mi recuerdo, tú te ganas rompería ¡Señores! ¡Cuáles me pido, mi alma peregrina, de las migancas de todo el mundo! ¡Cuáles me pido, mi alma peregrina, de las migancas de todo el mundo! ¡Vamos! Seré castigo, será mi frontera, mi alma peregrina, como imposible. Seré el castigo, hoy será mi frontera Ya que ganado como de un desirme Donde estés, con quien quiera que estés Mi nombre, mi nombre será Ciencias de Calvario ¡Arriba! ¡Ya llega, ya llega! ¡Audino Resina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué rico, carno! ¡Viva y mi experiencia! ¡Terminar la muerte, mi amor y fascinaré! ¡Terminar la muerte, mi amor y fascinaré! ¡Terminar la muerte, mi amor y fascinaré! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.